¡Claudio! ¡Ay, Claudio, guíame! ¡Ay, hermosa, divina, el almacé que le hace falta un GPS a esa personalidad que anda por ahí como una flechita que no sabe cómo... Pero la flechita... La flechita se clavó, ¿encontró dónde? Ah, encontraste... Dicieron yo en uno, ¿cómo es la cosa? Encontraste el palo indicado, ¿qué pasa? ¡Chau, chau, chau! Claudio, mirá, a qué hora salió brisando ¡Qué zarpado, Claudio! La verdad... Se le fue la mano Sí, 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 pero ella le dio un pie No, le dio un pie, se dejó picando Pero el que está triste en la otra parte es Riquelme No me diga Riquelme, buenas tardes Hola, buenas tardes Riquelme no está feliz Y la verdad que... La verdad que no, ¿pa' qué mierda volvió a vos? Sí, yo sé que hablamos y coincidimos que la buena época, la buena época de Boca ya pasó, ¿no es cierto? Sí Y así, pobre, la verdad que... Yo le mando un bello muy grande a todos los hinchas de Boca y se hizo que me perdonen Se está despidiendo, ¿qué le pasa? Se ha hecho un pedazo Se está destruido ¿Vos querés en Claudio María Domínguez, Riquelme? Sí, a veces lo engancho, lo engancho a la televisión y lo veo y bueno, me pone bien Te pone bien Claudio, te está escuchando Riquelme A ver, ¿qué te pasa con Román Divino del Amma? Sé que no confías en Morro, en esta etapa ¿Qué te está pasando? Sí, tenés razón, Claudio La verdad que estoy pasando por un momento difícil porque todos esperaban que vuelva con todo ¿Qué se pensaba? ¿Que de golpe iba a ser que es Messi? No Tengo un poco más de año Tengo también algunos títulos Algunas cosas que he ganado He dejado muchas cosas, pero me parece que este no es el momento Y sí, sentí que tomaste la decisión equivocada Y en el momento equivocado, encima Y sí, siento eso Bueno, no sé, recomendame una pistola No, 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 no piensen en lo peor No, tenés que juntarte con tu mamita, con tus amigos, la gente que te quiere Y ese ego que está dañado, que está en lo más profundo del mar Tenés que de alguna forma agarrar una gruita y levantarlo para arriba Tenés que pensar que sos el mejor, sos un ser de luz, sos un ser diferente Son un poco lentitos en la cancha, pero sos diferente Pensarlo así Bueno, la verdad me acababa de tirar bajo un tren, pero bueno Vamos a tratar de hacer algo Hacer algo por el estilo, qué sé yo ¿Para qué mierda volvió a Boca? Es bueno Paseame alguna música, Juan O sea, perdón Claudio ¿Tiene solución a este problema? Este problema sí, tiene solución ¿Cuál es? ¿Cuál es? Todos los problemas tienen solución en el mundo Todos, todos, todos La solución, ¿dónde está? Adentro de tu alma Sí ¡Uy, la mierda, pero es difícil! ¿Qué tiene que ser Riquelme para vos? Tenés que buscarte, o sea, un día encerrarte, encerrarte en el baño Con una revista, me llevo alguna revista con la boquita y eso No, no Pensá, pensá, reflexioná, cerrá la boquita y encontrá tu ser Encontrá tu eje en el mundo Y ya sé que, ya sé que está celoso el burrito Martínez Ya lo sé, ya lo sé Pero bueno, tenés que encontrar tu eje Ese eje ganador y goleador Y tienes que volver a renacer Desde el fondo, desde lo más profundo de tu ser Uh, bueno Gracias, con amigos así, la verdad que Se acabó la terapia, me parece Sí, no tenés allá algo ¿Algo para tirar? Sí, ahí en el... En donde va Mateico, donde va a adelgallar Ah, el quesito El quesito Sí, que vamos al quesito ahí, me interno con Mateico, estoy ahí Ahí se reanima El cariño de algunas chicas le hace falta acá Epa Epa Riquelme, te lo dijo Opa Coqui Me parece que Riquelme se está calentando Que no me cante al oído porque la verdad que En este momento que estoy acá en mi calle, ya tomando Mateo, ¿o lo? Está solo Está solo Qué depresión No, no, el papá se queda solo el tipo, no está bien No, no, busca No, no, una compañía Está casado, ¿qué pasa? No está casado Sí, no está casado Sí, bueno, por eso Claro Por eso, vos te crees que es una bendición estar casado No ¿Cómo deshacerme de mí si no te veo? Tari con la sala de Radio Mitre, Ariel Tari con la movida, señoras y señores El Twitter de Tariqo es arroba Tariqo Ariel Pare, pare, que hay memoria, jugó para Palacio, corre, corre, llegó Palacio, sigue en la cuara Y está el empate de Boca Palacio, 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 es el centro, Palacio, el cabezazo ¡Bien! 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 Jugaba de Boca, parecieron los pibes Mano deshabilitó muy bien a Palacio, le dije Ganó Palacio, se viene el empate de Boca Y a los 37 minutos, Nicolás Lanti con el segundo palo Dice que Rafael de Boca está jugó a una Cien años de alegría, guardas en tu interior Por eso tienes hinchas de Hinchas en vivo, está en directo, está compartiendo y disfrutando Coqui Ramírez porque le gusta, porque nos gusta, porque cada vez más mujeres quieren sentirse radiantes y saludables, mi querida Eveline Motura Beauty Center, ¿qué? ¿Qué está festejando? Mesteja el día de la mujer durante todo el mes de marzo y las agasaja con un tratamiento modelador intenso al 50% de su valor real 8 sesiones de alta efectividad para tonificar, modelar y reducir la celulitis a solo 125 pesos por sesión Además obtenés un obsequio extra que te va a encantar Solicita una consulta sin cargo al 460-7071 o ingresando a www.esteticamotura.com Y comienza a verte y sentirte mejor Motura Beauty Center, 17 años de excelencia en medicina estética Esto de que solamente lo vea un grupo partidario a un equipo Que se haga sin hinchas visitantes Responde a la escalada de violencia que se ha dado en los últimos encuentros de fútbol, ¿no? Lo que pasó ayer antes del partido River Colón Lo que pasó mientras se disputaba el partido atlético Rafael Aboca Lo que había pasado antes en la cancha de Newell's con Belgrano Que fue agredido, un jugador de Belgrano por la policía Mañana en la reunión de comité ejecutivo de AFA Se va a tratar el proyecto que indica que las 14 fechas del torneo de primera Que quedan para que te finalice el torneo final 2013 Se jueguen solo con público local Uno de los grandes impulsores es Armando Pérez, el presidente de Belgrano O por lo menos, no sé si impulsores, pero que apoyan de alguna manera Esta medida, que como remarcan varios dirigentes, Juan No es la solución, es simplemente un paliativo Una medida, una forma de tratar de resolver o solucionar esto O por lo menos frenarlo Casi todos los encuentros de fútbol tienen problemas, tienen incidentes No sé si esta es la solución, que solo lo vea el público local A cada partido, incluso va a haber conflictos económicos Porque se pierde dinero, ya que el público visitante no va a poder acceder Me imagino que darán todo lo que es el estadio para el público local Ya se verá Lo cierto es que mañana se va a tratar en comité ejecutivo de AFA Y podría haber una respuesta, una resolución en las próximas horas Si tú, si tú, te vas, me quedo muy triste y sin tu amor Me quedo solo, solo, solo Me quedo solo, solo Un hecho lamentable, un hecho desgraciado, un hecho triste se produjo, ¿no es cierto? Dos chicos de 17 años en coma etílico están internados en Marco Juárez Así es, son dos chicos de 17 años, ocurrió este fin de semana Lamentablemente no es un hecho aislado Es un hecho que comúnmente sucede, algunas veces trasciende, otras veces no Vamos a hablar con el doctor Norbertro Bruza, el jefe de guardia del hospital de urgencias Doctor Bruza, ¿cómo le va? Mariano Nievas lo saluda ¿Cómo te va Mariano? Buenas tardes, buenas tardes Juan Hola, un abrazo grande, gracias por atendernos Doctor, tal vez esto pueda sacudir a una localidad como Marco Juárez Pero aquí en una ciudad como Córdoba, una situación similar, no digo igual Pero se debe vivir prácticamente todos los fines de semana Claro, esto, yo no te diría los fines de semana Últimamente lo estamos viviendo a diario en el hospital de urgencias Lo que pasa es que el ejercicio nuestro ya es tal que Es lo que yo hablaba con, creo que contigo hace semanas atrás Es igual que los accidentes de tránsito al principio nos impactan Después nos acostumbramos y después ya, viste ¿Quién no había un accidente de moto en la calle andando por la calle? Entonces es uno más Y para nosotros esto sería, lamentablemente, uno más Y no hay que tomarlo así porque son chicos que están en riesgo Y en riesgo de vida, de verdad, ¿no? Doctor, ¿cómo se llega a un coma alcohólico? ¿Por la cantidad que se toma o por lo que se toma? ¿Por la mezcla que se puede hacer? ¿Por la bebida que se tome? Bueno, vos has dicho, se puede llegar por varias formas Lo importante es tener en cuenta algunos aspectos Estamos hablando de intoxicación metílica aguda Y para que vos tengas una idea Cuando vos empezás a tomar los niveles máximos de alcohol De lo que vos estás tomando Normalmente entre 15 y 20 minutos ya están en sangre Entonces ya ahí empiezan a actuar De ahí en más Las distintas bebidas, o sea, la calidad de lo que vos tomás Influyen bastante, ¿no es cierto? Porque uno tiene que llegar a una cantidad de dosis letal, digamos De esto que es de 3 gramos por kilo de peso En sangre de esto de alcohol Para que produzca desde el principio hasta el final Los cambios que terminan en el coma alcohólico Para que nos entendamos Lo primero que empiezan a sentir esta gente Son disminución de las funciones centrales A nivel del sistema nervioso central O sea, disminución del autocontrol, de la autocrítica Esto va en aumento y afecta inclusive los reflejos Por eso muchos de los que salen a manejar Es muy común que te refieran Si han estado alcoholizado Alucinaciones al movimiento Lo que normalmente ellos llaman Que siento vértigo con todo esto Ahora, a nivel, digamos, bioquímico Lo que está produciendo el alcohol Es una alteración en el metabolismo del oxígeno Y de la glucosa Y esto que actúa como un depresor Final del sistema nervioso central Lo empieza a describir desde arriba para abajo Hasta que llegue al centro respiratorio Y ahí es donde se produce lo que se llama el coma alcohólico Antes de llegar a esto Este paciente tiene riesgo de sufrir muchas cosas Por las cuales consultan antes de esto Por ejemplo, que sufra broncoaspiración O sea, que empiece y trate de vomitar Y como tiene la función y los reflejos disminuidos No actúe la epiglótese Y trae su propio vómito Pase al aparato respiratorio A los pulmones No llegan Como esto también altera el metabolismo de la glucemia Esto con el tiempo va a terminar Haciendo un coma acidótico O coma hipoglucémico Que es lo que nosotros les llamamos Y cuando nosotros nos llegan al hospital Como ya nosotros estamos muy Muy habituados a esto Se les corrige rápidamente El metabolismo de la glucemia Con lo cual se corrige la temperatura central La hipotermia Que es el otro tema A tratar rápidamente Y no llegan al coma alcohólico No sé si me explican Porque Y ahora viene el mito de forma de primero Así que va a tener que Un fenómeno Nos banca dos minutitos doctor Yo te banco así Pero Así después lo charlamos Un abrazo